Ya sabes, suscríbete en el canal que tiene más contenido que todos Porfía Doc, porfía Doc, no lo pienses, no lo pienses, suscríbete ahora, suscríbete ya Dile, negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Bailando te conocí y me dijiste que sí Todo de tu payas no olvidaras, todo lo que hicimos recordaras Aunque tú me digas que ya te das, yo sé que mañana regresaras Y aunque tú me digas que ya te das, yo sé que mañana regresaras Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Ahora me dices que ya te das, yo sé que ya te das Que tienes a nombre bueno, con él te quedaras Que tienes a nombre bueno, con él te marcharas Que tienes a nombre bueno, con él te marcharas Que tienes a nombre bueno, con él te marcharas